Música El pasado sábado se celebró en el pabellón municipal de deportes de la localidad el séptimo trofeo de gimnasia rítmica de conjuntos Ciudad de Ceejín. En la prueba, valedera para la liga regional, se dieron cita a 350 gimnastas que vinieron desde todos los puntos de la región. En cuanto a las gimnastas cedegineras, el equipo pre-Benjamín quedó primero, el Alevín base segundo y el junior de liga tercero. El próximo 23 de junio, Ceejín acogerá la final del campeonato regional, individual y de conjuntos, escolar y promesas. Música